Hoy es jueves, nos pasaron el tip de que en el barco hundido estaba bueno el comedero vamos a intentar ir no va a haber mucho cambio de corrientes, aunque tenemos algo de aire esperemos no sufrirle mucho está todo listo, mucha agua muchas ganas y hacerme suerte estamos pasando un barco, creo que es el gasero los que traen amoniaco, la aclp estamos haciendo tiempo para que pasara, porque exactamente ahí enfrente, no se si se alcanza a apreciar ya se ven las bollas, en medio de ellas está el barco hundido y ahorita precisamente hay una pajarera ahí, entre las dos bollas así que, pinta bien, no se ve ningún otro barco cerca llegar aquí está relativamente fácil bueno, todo esto está contento, pensando en el barco lo que es todo el barco a la vez vamos a bajar un barco de la noche me ha gustado estoy enfriando voy a subir voy a subir pas de tiempo vamos a ir vamos a subir vamos a subir vamos a ir vamos a subir voy a subir ¡Suscríbete! 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 en el barco hundido más los que vienen en un catamaran donde yo estoy voy a echarle la llenara para irlo rápido de aquí lo malo de hablar en el kayak nos tenemos que mover del canal el barco hundido está en la pura pasada un buen barco hundido está en el barco y La Cámara de la Cámara No se haya atorado en el barco. 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 vamos a seguirle al Maviri este hermoso paisaje aquí en la playa del Maviri donde la gente se viene a turistear y ver la puesta del sol y disfrutar de este clima que todavía está muy agradable cuando despedimos debemos tener menos aire la próxima vez hasta luego la puesta del Maviri en la playa del Maviri que la gente se viene a turista y me voy a su lado y me desean su patrulla y me cuide o no La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal!